Tratándose de relaciones, todos somos principiantes. Arthur, desde ahora vivirás conmigo, ¿vale? Este es el baño. El realizador y guionista Mike Mills dirige Beginners, una comedia dramática acerca de cómo la vida puede ser hilarante y transformadora, incluso en los momentos más serios. El film, que llega hoy a los cines, explora el humor, la confusión y el amor a través de la creciente madurez de Oliver Films, interpretado por Ewan McGregor, que conoce a la irreverente e impredecible Anna Melanie Laurent, pocos meses después del fallecimiento de su padre. Gracias a esta relación, Oliver se acuerda cada vez más de su padre, que apenas, después de morir la esposa con la que vivió 45 años, salió del armario para disfrutar de una vida gay plena y llena de energía con Andy, un hombre mucho más joven. Soy gay. Ya lo era mientras estaba casado. Oliver, he conocido a una chica. Tú me guías y yo conduzco por ahí. ¿Diga? Oliver. ¿Sí? En la discoteca hoy han puesto una música estupenda y muy alta. Sí, sí, sí. ¿Qué clase de música es esa? Probablemente House. Ya, House dices. Sí. Muy bien. La inmensa honradez de Hall hizo que padre e hijo estuvieran mucho más unidos que antes, y es ahora cuando Oliver, recordando todo lo que su padre le ha legado, tratará de amar a Anna con el mismo valor, humor y esperanza que su progenitor. Cuatro relaciones serias y deje que todas fracasaran. Alégrate por mí. Una película donde el amor y la vida es cosa de principiantes. Sexo, vida, sentimientos, naturaleza, magia. Quiero sentirme así. Sí, yo también.